Oh, el nuevo teclado lo compre Amor, llegó el nuevo teclado Ahora si es mecánico Vamos a ver Si es mecánico Hola amigos, bienvenidos a un video nuevo aquí en el canal de Kylo Burgos Estamos de nuevo con su sección favorita No me compre algo mejor porque no me alcanza Hoy revisaremos este teclado mecánico Semi barato Pero muy mecánico De Game Factor, el KBG 500 Eh, iniciamos Ese teclado mecánico Semi económico Nos salió en aproximadamente mil pesos Mexicanos Eh, no se nos hace que sea tan 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 caro Pero tampoco es el más barato De los mecánicos que vimos De hecho el más barato era el hermanito de él Un hermanito menor Pero no lo compramos porque no tenía tantas configuraciones de luz Pero pues total eso lo checamos al rato Vamos al unboxing Aquí tenemos la cajita en la que nos presentan El Game Factor KBG 500 Pero miren, está en español Aquí es en la cajita que hay una ñ Y el Game Factor brilla muy bonito Que bueno que en este canal revisamos las cajas Por eso son un unboxing Eh, mira, pueden tener Switch Atul O Switch Dojo Pero no nos importa Vamos a ver la vuelta Vamos a ver que encontramos por aquí Lo primero que podemos encontrar en la parte trasera Es la trifuerza del modo Gamer Tiene también Eh, la trifuerza de las teclas retroiluminadas Las, eh, trifuerza de los switches mecánicos Y pues la super trifuerza de los RGP Lo que más nos importa Lo que nos hace más gamers Y ya todo esto está también en español Y así en muchos idiomas A esto a nadie le importa, ¿no? Eh, ¿qué tal si lo abrimos ya? Sí, vamos a abrirlo ya Ja, ja, ja Muy bien amiguitos Solamente hay que abrir esta cajita con este hermoso cuchillito Hay que hacerlo con mucho cuidado Porque no sé qué tipo de protección ahí abajo No queremos raspar el teclado Lo abrimos Batallamos un poquito Como es la tradición De este hermoso canal Me reviento un dedo con el mismo cartón Lo abrimos Mi esposa me regaña Porque voy a abrir al revés el teclado Pero pues le damos la vuelta Y miren nomás Qué hermosura, papá Ay, qué teclado tan elegante Tan bonito Y, oye Nos sorprende bastante La protección que tiene, eh Vamos a sacarlo De esta bolsita Que no son burbujas explotables Pero está bien Con esto nos conformamos Miren Trae el aparatito ese Para quitar las teclas Los K-Cops Eso está genial Entonces, ahora sí Sacamos el teclado Con mucho cuidadito Está bastante presionado Y muy cuidadito por estas esponjitas Por este forrito que tiene Eh, lo quitamos Oye, está bastante pesadito La verdad Esto es para recalcar Miren nomás Aquí está su hermosa guía Vamos a tirar esta caja Ahora sí Ponemos el teclado Y aquí está su manual Que claro que vamos a leer Amigos Nosotros nos caracterizamos Por esta porquería Ja, 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 ja A la chingada Yo no lo quiero Bye Vamos a ver Ahora sí Quitaremos esta hermosa teclita Pero primero vamos a revisar Este cable No es un cable mallado Simplemente es un cable De plástico Bastante grueso La verdad Eh, con la puntita dorada No sé si sea cubierta de oro O algo así Pero a lo mejor es de adamantium Ahora sí Quitamos Esta hermosa Funda Para ver el teclado Así de forma elegante Despacito Papá Y aquí está Mijo Mira nomás No le veo nada especial Eh Pero usted sí Ok El teclado de Game Factor Esto en camarita rápida Es nada más Para desenrollar El cable USB Y le pedimos A nuestra hermosa esposa Que por favor lo conecte Así es como se ve Bastante bonito Pero qué tal Si lo checamos ahora Con el foco apagado Ahora vamos a dejar Los modos de luces Que tiene Para presentarnos La neta Me dio flojera Ponerle nombre a cada uno Pero pues ahí están Míralos Qué bonitos La neta La opción Que a mí más me gusta Iluminación Es hacia lo Transición De colorcitos Y pues aquí están Las opciones Para aumentar La velocidad Disminuirla O aumentar El brillo Y disminuirlo Podemos observar Que prenden Las teclas De arriba Y del lado Izquierdo Cuando llega Al máximo Esto no sé Si lo voy a utilizar En algún futuro Pero pues vamos A quitar las teclas Con la herramienta Que tiene nada más Para ver Cómo se ven Los switches Que son red No lo había mencionado Antes Aquí está nuestra Keycap Que podemos cambiar Por las que encontramos Ahí en AliExpress Y esas cosas A lo mejor Después pedimos Unas elegantes Aquí les presento El switch rojo De más cerquita Y aprovecho Para informarles Que cada una De las teclas Tiene su propia Iluminación LED Y eso está genial Miren Ay que bonito Que bonito se ve Ahora si amiguitos Volvamos con Kylo Para que nos dé Pues Su review Cosas buenas La respuesta De las teclas No tiene comparación Con un teclado De membrana Así es amiguitos Al presionar Básicamente A la mitad O poquito menos De la mitad Del teclado Ya reaccionó Entonces esto La verdad Cuando estás jugando Si se nota Bastante 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 Digo No va a superar A la necesidad O importancia Del mouse Más que nada En los videojuegos Pero wey Si tienes un teclado Que responde Un poquitín Más rápido De lo que lo harías Normalmente Se agradece Bastante Los materiales No son del otro mundo No es nada Súper especial Pero oye Cuidado Ya no vas a comprar Más cosas Perdón Perdón Los materiales Como les había comentado La verdad Me gustaron muchísimo Especialmente Porque arriba Ahora si A diferencia Del que habíamos Revisado Anteriormente Si tiene una placa De metal Ya no es una laminita Ahí que simule Que es metal Ahora si lo es Y la verdad Eso está Súper Súper Genial Hace que el teclado Este más pesadito Y al momento De estar jugando Créeme Que eso es un parote La sensación De tacto Y el sonido Yo sé Para ustedes No es nada especial Más para los que Ya han tenido Teclados mecánicos Pero para mí Este sonido Y este tacto Es tan tan nuevo Y tengo entendido Que los que son De botones azules No como se llamaban Los blue cherry O algo así Suenan todavía más Pero este es Pero este es Perfecto Para mí La neta La neta Se siente muy bien Y el sonidito Es muy placentero No entiendo Por qué No entiendo Por qué es placentero Pero lo es La configuración De los colores La verdad Es súper sencilla De hacer Ya lo mostramos Ahorita en el unboxing Y tiene muchas cosas Muy diferentes Unas que me gustaron más Unas que me gustaron menos Sé que ustedes Van a tener Sus propias opiniones Pero la verdad De eso está Padre El tamaño La verdad Que sea un teclado De 80% O sin pad numérico O como le quieras decir Es el primero Que tengo Y es muy cómodo Bastante Bastante Cómodo No estorba En el escritorio Tienes mucho espacio Para el mouse Y eso está Muy 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 agradable La verdad Está genial Tiene sus contras Pero que sea Tan Que te dé Tanto espacio Para poder Hacer Principalmente Lo que tenga que ver Con jugar Está Padre Pero ahorita Comentamos más al respecto Cosas malas La sensibilidad De Las teclas Ya sé Que lo dije Como algo positivo Pero resulta Que también Muchas veces Estoy apuntando Algo en Warzone Por ejemplo O en el Fortnite Y al momento De estar apuntando Sin querer Empiezo a mover Mis teclitas Y mi mono Empieza a caminar De heladito Porque es súper sensible Yo sé que eso Ya es cuestión De mí Que me tengo Que acostumbrar A este teclado nuevo A estas nuevas funciones A la sensibilidad Que tiene Pero wey O sea Estaba cagado Ponerlo en lo positivo Y en lo negativo Lo altas Que son Las teclas Y aquí Se los puedo mostrar Súper rápido Miren ahí están Las teclas Que grandotas Está el espacio Que hay entre La superficie del teclado Y la misma tecla Eso a veces Es un poquito Incómodo Y va relacionado Con el segundo Punto negativo Que es Que las teclas A veces pues Si Bailan Un poquito Sientes como Se mueven un poquito Y esto Al final Hace que Con tus enormes Dedos de salchicha Presiones las teclas Que Pues no quieres Presionar A veces Porque te equivocas Y eso Pues no No está tan 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 Genial La neta Algo que ya he visto En muchos teclados Y Pero la verdad Yo si lo extraño Cuando no lo veo Es ese como Reposabrazo Reposamano Que tiene En la parte Inferior Algunos teclados Es más cómodo Trabajar con ellos He visto la verdad Que Venden algunos Aparte De hecho La otra vez Mi querida esposa Y yo Vimos unos En Office Depot Que igual no Descarto Comprarlos En algún momento Pero No lo tiene No te vas a morir Si no los tienes Pero serían un plus Bastante genial Si existiesen Pero Ahí está No lo tiene Y yo si se lo doy Como punto negativo Y aquí está Y aquí está Algo que va En contra De algo positivo Que ahorita dijimos Que era el espacio Pues no tenemos El pad numérico Y para algunas personas El pad numérico Es realmente Súper Importante Especialmente Para mí Yo lo utilizo mucho Cuando estoy trabajando En cosas que no tengan Que ver con videojuegos Al punto Al punto Que tuve que comprarme Uno aparte La verdad Me compré una parte Para poderlo usar Para poder trabajar Pero Este no lo recomiendo Este es uno de Spectra Y está bastante feo La verdad Miren como se marcaron Los dedotes ya Pero bueno Ni modo Ya lo tenemos Y pues También lo usamos Porque lo necesitamos Algunos no lo van a necesitar Si nada más Lo quieres para jugar Y eso Pero cuando tienes Que trabajar especialmente Con documentos de Excel Y esas cosas Güey No tener un pad numérico De verdad Es un pedo Conclusión Como pueden ver No pusimos el precio En ninguno de los apartados No consideramos Que esté caro Ni consideramos Que sea extremadamente Barato Pero Pues ahí está ¿No? Lo habíamos mencionado En un principio De hecho aquí tienen El teclado Que es el hermanito menor Y es más económico Que este Y también hay una versión Más cara que este Que si a lo mejor Lo quieren calar Pues ahí está Nosotros nos fuimos Porque está en medio El KBG500 Y Está genial La verdad Es muy 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 recomendable Si te sobran ahí Mil bolas ¿Quieres cambiar de teclado? ¿Necesitas un teclado nuevo? No le veo Un punto Malo realmente Kylo Burgos Entertainment Lo califica con Ocho kilitos de 10 La configuración De los colores Está muy bonita Es súper responsivo Y lo único Que le vimos negativo Así lo más 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 De notable Que tenemos Es la altura De las teclas A veces es un poquito Incómodo Estarlas activando Y esas cosas Pero Te acostumbras La neta Te acostumbras Y ya nosotros Tenemos utilizándolo Aproximadamente Un mes Y ya Digo de repente Si la sensibilidad Nos sigue jugando Malas pasaditas Pero fuera de ahí La neta Te vas a acostumbrar Eso es todo De nuestra parte Muchísimas gracias Por haber visto Este hermoso video De no me compré algo mejor Porque no me alcanzaba Esperemos que estés aquí En próximos reviews Que hagamos De cosas estúpidas Así de que Que no cuesten tanto Gente Si tú tienes algo Que quieres mandar Para que lo revisemos Mándalo Por favor No tenemos dinero Así que suscríbete Dale like Comenta Comparte Y todas esas cosas Activa la campanita Todo lo que te piden Los youtubers Que siguen Y sin más Por el momento Nos vemos en el próximo video Aquí en Kylo Burgos Hasta luego Viguitos Bye Oye Si te gusta esta porquería A lo mejor te gusta Alguno de estos videos Gracias por apoyar Hasta luego Bye Chao